Bueno, en este caso, como lo habíamos anticipado recién, vamos a entablar una comunicación con el licenciado Agustín Ranguñi, distinguido hispano emblemático, también internacionalista en política, economía, negocios, presidente, líder Media Group Corp, diputado electo y secretario de Relaciones Internacionales del Colegio de Periodistas de Cuba, presidente de la Fundación Patagonia de Estados Unidos, representante en Miami de Aceris Panic American Center for Economic Research, fundador de FM 91.5 Radio Líder en Buenos Aires, Argentina, allá por el año 1988, fundador de Canal 5 TV en la provincia de Buenos Aires en el año 1991 y fundadora también de TV Radio Miami Internacional en el año 2014. Él reside en Miami hace 30 años aproximadamente. vamos a hablar con este periodista, colega, como decíamos, Agustín Ranguñi. ¿Qué tal? Buenos días, Agustín. Te saludan Pablo y Tania. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos. Bien, el gusto es nuestro realmente poder conocerte y poder haber establecido esta comunicación contigo. Bueno, Agustín, en este momento estás en Miami, donde tienes allí tu medio de comunicación ya hace bastante tiempo. Comentanos un poco a los televidentes de acá, a los salteños, a los argentinos también y al mundo. ¿Por qué estás allá en Miami? También comentanos un poco tu historia cuando estuviste acá en Argentina, porque sos argentino, fundador de varios medios de comunicación. Bueno, primero que nada, permíteme rescatar tu relato que fue muy interesante, que también aquí en Miami he fundado la primera radio por internet y fue en 2003. y esa radio se llama hoy RadioMiami.us. Bueno, quería agregar eso porque si no, mi corazoncito era como que no era agradecido. Bien. Bueno, les cuento que mi vida es una vida de lucha y de trabajo y de mucha suerte, porque he tenido la gran oportunidad de ser colaborador de varias personalidades muy importantes que me dieron un lugar, un espacio, me ayudaron, me permitieron crecer. Uno, el doctor Raúl Alfonsín, a quien acompañé en su periodo presidencial por todo el mundo. El segundo fue Carlos Menem, que también me dio la oportunidad de seguir trabajando luego de mi mandato con el presidente Alfonsín. No tuvo reparos y lo acompañé durante 10 años. Bueno, mi carrera se fue dando de a poco, así yo diría, de crecimiento natural, espontáneo, buscando siempre dar un paso más adelante. Y la suerte me acompañó. Aquí estamos en Miami desde el año 1999. Es cierto lo que dijiste, en el año 2003 inauguré la primera emisora por internet aquí en los Estados Unidos. Eso quedará en la historia. Y en el 2010 fue cuando inauguré TV Radio Miami, un canal de televisión también por internet. Importante, ¿no? Esto de haber sido un precursor en lo que es radio online, cuando en ese momento no había absolutamente nada de eso, ¿no? En ese año 2003, cuando incluso nosotros, los argentinos, estábamos tratando de salir de esa crisis económica del 2001. Bueno, vos ya estabas allá en Miami y haber sido un precursor allí con radios online, que hoy ya hay en todos lados, ¿no? Te cuento que me miraban con cara de loco, ¿no? Porque decían que este está loco. Una radio, escuchar una radio por internet era como que no se creía y parecía un invento, un invento sin sentido, un invento sin futuro. Sin embargo, bueno, aquí estamos. Gracias a esas iniciativas, que por supuesto no fueron mías, yo seguramente seguí el camino de los técnicos en internet, los técnicos en tecnología, y me dieron el pie para que yo diera ese paso que hoy quedó en la historia. Así que ya llevamos unos cuantos años surcando el internet. Me imagino que, bueno, que el periodismo va cambiando con medida del tiempo y que seguramente en aquellos tiempos usted fue con algunas ideas y cómo se fue, ¿no?, justamente acoplando a todo esto, justamente, ¿no?, con la información ya de Miami, seguramente los medios se manejan de otra forma. Sí, 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 evidentemente hay otra fórmula, otro sistema, otra forma de encarar las cosas. Pero tampoco estamos muy separados de la Argentina. Yo creo que Argentina también evoluciona mucho y está ahí, cerquita de equiparar lo que se hace aquí en Estados Unidos. Lamentablemente, el marco de circunstancias que vive Estados Unidos, el marco de circunstancias que vive la Argentina son muy diferentes y, por lo tanto, a veces para nuestros colegas en el país de Argentina se les cuesta mucho más el esfuerzo de poder concretar logros, por lo cual estamos absolutamente capacitados, ¿no? Pero, bueno, las circunstancias ponen a la Argentina en este momento en un lugar muy, muy difícil. Agustín, justamente en cuanto a eso, y queremos entrar un poco en el ámbito político, económico, internacional, ¿cómo nos ven o cómo está Estados Unidos ahora en esta situación en la que estamos pasando, la situación bélica entre, bueno, Rusia, Ucrania? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cuál es la mirada que ellos tienen hacia los latinos y hacia los argentinos? Te referís a los ciudadanos americanos, ¿cómo ven a la Argentina? Sí, sí, sí. Bueno, tengo que ser honesto en contestar, porque si no, no serviría. Argentina es un país con muchos problemas, Argentina es un país que ha desaparecido del marco de referencia. Si hablamos de Argentina aquí, por ejemplo, en Miami, es habitual que todos aquellos argentinos que trabajamos aquí, de alguna manera rescatemos la imagen de Argentina, generando debates, generando reuniones, generando eventos, invitando a argentinos que vengan aquí a que nos cuenten la historia. Precisamente hace poco estuvo el expresidente Mauricio Macri. La semana que viene estamos esperando la visita de otra dirigente, también aquí, que nos va a dar un marco de referencia in situ de lo que vive la Argentina. Pero desde aquí estamos muy preocupados por la Argentina, evidentemente. Vemos que no hay forma de salir de esta situación tan dramática. Y lo único que aspiramos es de qué manera podemos contribuir desde aquí para precisamente apoyar, digamos, un camino de crecimiento, un camino de desarrollo, un camino de paz social, un país donde tiene que erradicar este sistema de pobreza genérica que tiene el país con los trabajadores, con la gente que no consigue trabajo. O sea, de aquí nos sufrimos mucho, realmente. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, porque tenemos parientes, porque yo tengo hijos en Argentina. Por lo tanto, la situación para mí es muy dramática la que vive la Argentina. Bueno, y allí en Miami, como decías, hay muchísimos argentinos. Es un lugar elegido por los argentinos, quizás para ir por primera vez o hacer también trabajos allá, ¿no? Sí, 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 hay un intercambio porque, claro, tenemos una economía dinámica aquí que también hoy está viviendo las circunstancias mundiales, ¿no? Estamos en un momento de recesión, un momento de aumento de precios, aumento de gasolinas, que por supuesto genera todo un trabazón del desarrollo económico. Pero cuando hablamos de la Argentina, tratamos de hacer todo lo posible para que todos los que vengan aquí tengan la posibilidad de desarrollar algún objetivo, alguna operación comercial. Pero, claro, Argentina está muy limitada a consecuencia de la diferencia del valor del dólar, ¿verdad? Me imagino que todos, bueno, los argentinos y otros países cuando toman rumbos diferentes, como ser en este caso, ¿no? Vivir allá en Miami, me imagino que van con toda una ideología, con todo un panorama distinto de poder modificarse la vida económica sobre todo. Es así, me imagino que, bueno, también debe tener su otra parte, ¿no? Que no debe ser tan fácil poder llegar y conseguir algún trabajo, debe tener su otro lado, ¿no? Sí, claro, claro. No duden ustedes que trabajar en Miami requiere algunas exigencias muy importantes para poder avanzar. Nada es fácil, nada es regalado, ¿no? Pero yo les voy a dar un dato para que ustedes vean la evolución de Miami, nada más que un dato que me pasó a mí. Cuando yo llegué en mi segundo o tercer viaje aquí a Miami, esto fue en el año 1998, yo compré un departamento frente al mar, en la zona donde empezaba a trabajar Donald Trump con sus proyectos de grandes construcciones, compré un departamento y lo pagué 80 mil dólares. Ese departamento me costó poner 10 mil dólares en efectivo y el resto a 30 años, con una tasa absolutamente casi cero. Esto fue en 1989. Eso me entusiasmó a mí cuando yo llegué a la Argentina. Yo en ese momento tenía, además de mi radio y mi canal de televisión, hacía mi programa por Radio del Mundo. Tenía una tira de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, hora central en Buenos Aires. Y me tocó, por supuesto, negociar el sustento de ese programa a través de la publicidad. Me encontré con una recesión horrible. Me acuerdo que fui a ver a las grandes empresas, a los bancos, a las instituciones. El asunto es que me encontré que me estaba dando la señal de que se venían tiempos muy difíciles. Pero, además, yo estaba motivado por esa compra que había hecho y ya de por sí me había puesto, yo me voy a Miami, yo me voy a Miami. Hago un mes sabático, un año sabático y después vuelvo. Bueno, eso fue lo que hice. Dos cosas. Una, no volví nunca más a la Argentina porque no había ninguna posibilidad de hacerlo. Y por el otro lado, ese departamento que pagué 80 mil, ¿saben cuánto vale hoy? Números, imagínate. Millones. No, no millones. Hoy vale un millón doscientos mil dólares. Un millón doscientos mil dólares. Millones para nosotros, para las argentinas. Millones de pesos. Bueno, no, 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 no. Un millón de dólares americanos. Claro, pero para nosotros más de un millón de pesos. Ah, bueno, sí, sí, claro. Claro, tengamos en cuenta que en ese año, en el 89, 10 mil dólares, ¿cuánto eran? Bueno, después viene el uno a uno, 10 mil pesos, invertiste 10 mil pesos. Lo que quise mostrar es cómo también aquí ha evolucionado. Esto no influyó en la inflación. La inflación no se espantó como se espantó el precio de las propiedades. Lo que pasa es que se sustentó en el desarrollo, en el crecimiento de negocios, de oportunidades que brinda Miami desde aquel momento para aquí. Todo eso se traduce que hoy ese mismo departamento vale más de un millón y pico de dólares y la Argentina se ha devaluado. Esto yo creo que es una fotografía clave para entender por qué los argentinos eligen Miami, sobre todo los empresarios, para desarrollar sus empresas cuando en la Argentina tienen un tapón producto de la ineficiencia del manejo económico, de la consecuencia de la inflación y de la consecuencia del bajo ingreso que cada argentino tiene para poder enfrentar el día a día. Bien, Agustín, vamos a seguir hablando también sobre este tipo de cosas, pero me interesa algo. Como colega, como periodistas, como comunicadores, ¿hacia dónde va la comunicación en todo este entorno económico, social y político? Situación de pandemia, que se aceleró mucho también el tema de Internet, por lo menos acá en los países de acá de Latinoamérica, más allá de las necesidades que hay que todavía no se están cumpliendo. Pero, ¿hacia dónde va la comunicación? ¿Cómo va a ser con todo esto? A punto al tema de la inteligencia artificial, que yo seguramente que allí en los Estados Unidos se habla mucho de esto y en los medios de comunicación se está aplicando también un poco más de todo eso. Todo lo que es Big Data, todo lo que es la tecnología. ¿Hacia dónde vamos como comunicadores, Agustín? Si puedo hacer algún análisis en cuanto a esto. Ha cambiado mucho con Internet. Sí, claro, claro. Yo recuerdo mis comienzos aquí con la Internet. Internet era, bueno, era dificultosa comparado con hoy, ¿no? Era difícil de abordar, era caro de abordar. Hoy, comparativamente, es mucho más accesible, es mucho más fácil, tenemos muchos elementos. Además, la tecnología ya aporta los elementos para que las cosas se hagan fácil, ¿no? Aplicando simplemente un par de mecanismos y uno ya logra el objetivo. ¿Por qué? Porque la tecnología precisamente nació para esto, para darnos ayuda, ¿no? Para que tengamos que descubrir o estudiar tecnología para poder manejar una computadora. Ya la computadora la usamos ya de norma, ya viene con todas las fórmulas y podemos hacerlo. Y yo creo que eso en todos los terrenos de la tecnología está sucediendo. Lo que viene, según lo que nosotros conocemos desde aquí, es desde un plano, digamos, muy primario, ¿no? Bueno, va a haber muchos cambios que nos van a sorprender en poco tiempo. Claro, sí, sí, sí. Es así, me parece que sí, ¿no? Porque se vienen muchísimos adelantos. Y bueno, vos decías que es mucho más fácil. Hoy establecemos una comunicación vía videoconferencia con vos que hace 10, 15 años quizás no se lo podían hacer. Claro, totalmente de acuerdo. La transmisión por satélite, el segundo carísimo. Bueno, lo que es internet realmente nos está dando esta posibilidad incluso de hacer esta comunicación contigo. Bueno, vamos a seguir hablando. Tenemos unos minutitos más. ¿A qué te estás dedicando en este momento solamente a lo que es comunicación o estás realizando otra actividad allí en Miami, Agustín? Bueno, no, no. Realizo varias actividades porque de alguna manera tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con esas cosas que hay que hacer, nada más que porque de repente uno puede aportar o colaborar con algo. Por ejemplo, apoyar a alguna institución de bien público, estar con alguna fundación que recolecta dinero para gente que no tiene ni trabajo. Esta situación que ha generado el COVID despertó muchas necesidades, mucha gente decidió no ir a trabajar, pero también hubo mucha gente que no pudo trabajar y esto trajo muchas consecuencias aquí. O sea, aquí también tenemos que reconocer algo. Me gustaría que ustedes no crean que esto es todo una situación de paraíso, exactamente, nada que ver. Hoy, por ejemplo, un trabajador que tiene que pagar una renta le es casi imposible. Hoy una renta en cualquier departamento vale de 2.000 dólares para arriba y los sueldos están en 1.000, 1.500, 1.700. Hay que vivir, hay que comer, hay que curarse, hay que vestirse, hay que viajar. Todo eso es muy caro y por lo tanto la habitación es imposible de pagar. En este momento se está dando el fenómeno de mucha gente que está quedando no solo sin trabajo porque muchos no quieren trabajar a consecuencia de la situación, otros los que quieren trabajar no encuentran trabajo y los que encuentran trabajo no tienen los recursos para sobrevivir el día a día por el costo que tiene Miami. Miami, Miami es una ciudad cara, es una ciudad que lamentablemente pasó a un territorio casi prohibitivo para el común denominador de un trabajador. ¿Y por qué es caro, Agustín? Porque todo es caro, parece mentira la respuesta, pero todo es caro. Es caro el teléfono, es caro el transporte, un Uber, tomar un Uber es caro, pagar impuestos es caro. Aquí hay que pagar impuestos, lamentablemente aquí hay una norma, acá no se puede dejar de pagar impuestos. El alimento es caro, o sea, ¿por qué es caro? Bueno, porque la calidad de vida de la gente hace que primero gana más, gasta más. Al gastar más, evidentemente, coayuda a que los comerciantes tengan mayor rentabilidad o busquen mayor rentabilidad. Uno de los caminos es aumentar los precios. Eso se avanzó mucho tiempo, se logró el objetivo, pero hoy tiene sus consecuencias. Hay gente que está sin trabajo y no puede, o trabajando no alcanza a pagar una canasta básica. ¿Se ve gente en la calle, allí en Miami? Gente, me refiero, ¿indigencia hay indigencia? No, por supuesto que hay, porque tenemos una zona en lo que se da el downtown de Miami, en la pequeña ciudad, en el centro de la ciudad de Miami, un poquito apartado. Quienes vienen a Miami, yo no puedo negarlo, porque los que vienen a Miami lo ven. Y deben haber mucha gente argentina que nos está escuchando, que vinieron a Miami y lo vieron. Hay gente tirada en la calle, durmiendo en la calle, comiendo en la calle, esperando que alguien le dé alguna ayuda. Bueno, toda esa gente está ahí y no lo podemos negar. Hay mucha gente que está viviendo bajo los puentes. O sea, esa es la otra cara del Miami que muchos no se difunde, pero que existe, existe. Y lamentablemente... ¿Ya existía antes de la pandemia? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, esto existía de antes. Se agravó con la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora son muchos más los que necesitan ayuda social, necesitan una habitación y no tienen cómo pagarla, necesitan comer y no tienen con qué, necesitan trabajar y no consiguen trabajo. O sea, hay muchos aspectos que también tienen su lugar en esta supuesta Miami de muchas luces, ¿no? Pero hay muchas luces apagadas. Agustín, ¿y la administración Biden está haciendo algo por mejorar toda esta situación, ya sea ahí o en todo el país de Estados Unidos? ¿Cómo ve esto? Bueno, sin entrar en el análisis político en cuanto a republicanos y demócratas, que aquí hay un gran debate y hay una gran polarización y hay un gran enfrentamiento. Bueno, y por supuesto hay opiniones de aquellos que, siendo republicanos, le cargan todas las tintas al presidente Biden. Y por supuesto Biden está demostrando lo contrario, tratando de salir de esta situación que estamos viviendo. Hay un dato muy importante. El presidente acaba de anunciar un plan de infraestructura con inversiones multimillonarias que evidentemente va a cambiar la cara de todo Estados Unidos. Ahora, todo eso se necesita dinero, se necesita tiempo, porque hay que llevar la tarea a la realidad y eso no se hace de la noche a la mañana. No se ve, por lo tanto, un resultado inmediato. Mientras tanto, se le carga las tintas al presidente Biden, no solo porque tiene la edad que tiene, sino porque consideran que está un poco desvariado en la mente. Yo no lo creo así. Y porque evidentemente la puja política lleva a esa situación. Esa es la tensión que hay aquí en los Estados Unidos. Ahora, quiero contarles algo muy interesante, rápido, en 10 segundos. Hay otras ciudades en el interior de Estados Unidos que ni se comparan con la pobreza, con las necesidades, con los problemas que tiene Miami. Son muchísimos más profundos, muchísimos más profundos. Ustedes caminan por las calles de California y se van a dar cuenta cómo hay esas carpas de guerra, esas carpas que aparecen en tantas series de televisión, alojando gente que no tiene nada. Bueno, eso sucede en varias ciudades de Estados Unidos que son mucho más desarrolladas, o fueron mucho más desarrolladas que el propio Miami. ¿Son residentes americanos, estadounidenses, o son latinos de otros? No, no, de todo. Residentes americanos que no tienen trabajo, que duermen en sus automóviles, duermen en sus automóviles porque no tienen vivienda, otros duermen bajo carpas, otros duermen en la calle como sucede en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no estamos muy lejos de lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa es que focalizamos solamente, digo focalizamos genéricamente, porque yo conozco esa realidad y te la estoy contando. Pero en el misterio que tiene la gente, por ejemplo, de Argentina, cómo visualiza Miami, claro, visualiza los grandes shows, las grandes luces, la espectacularidad de sus zonas, que se desarrollan con millones de dólares, pero hay un Estados Unidos interior que sufre consecuencias muy graves y hasta yo diría comparables con las que se vive en la pobreza máxima en Argentina. Claro, increíble. A veces no lo vemos nosotros de acá, ¿no? Exactamente. Que sean los medios, no nos muestran todo eso. Los grandes medios, ¿no? Exactamente. Los grandes medios de comunicación. Bien. Fíjense que hay una dicotomía, ¿no? Ustedes ven la pobreza de ustedes y creen que lo que se muestra desde la radio y la televisión de la realidad de Estados Unidos es lo que se exporta. Lo que se exporta precisamente es la otra cara, ¿no? La cara de la fastuosidad, de los grandes shows, de las luces, del poderío económico. Pero hay un Estados Unidos que está también peor que en el tercer mundo. Hollywood ha sido parte de esa publicidad, ¿no? Así es. Aquí, por lo menos, en los países latinoamericanos. Como para ir concluyendo, ¿cuál es la imagen que tiene el norteamericano del presidente Biden, teniendo en cuenta este antecedente de la pandemia? Porque muchos presidentes, gobernadores, incluso acá en Argentina, les tocó iniciar su mandato con la pandemia. Estamos hablando de Alberto Fernández. Pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos, ¿cuál es la imagen que tienen los norteamericanos hacia el mismo presidente? Bueno, sabés que hay toda una mezcla aquí. Aquí nadie, no tenemos una cierta uniformidad. El resultado de las elecciones lo dicen, ¿no? Biden ganó las elecciones porque Trump hizo todo lo posible para perderla. Hoy día, quizá, haya mucha gente que esté pensando lo mismo de Biden. Que Biden no está respondiendo a lo que cada uno tenía como esperanza recibir de este presidente. Pero este presidente, como seguramente le tocó a cualquier otro anterior, está viviendo las situaciones que tienen que ver con este momento que se vive. En un momento hubo la guerra en cualquier otro lado. En este momento la guerra está en Rusia, que está afectando a la Argentina. Perdón, a la Argentina y a Estados Unidos. Y eso está causando un gran problema de recesión, un gran problema de suba de costos, lo que hace que sea una ecuación realmente explosiva. Este es un poco el panorama para que cada uno, según donde se ubique, tiene su opinión. Es así. Bueno, Agustín, la verdad que nos ha encantado poder conversar contigo, de tener una imagen. Un placer para mí. De saber cómo están viviendo allí en Miami. ¿Venís para Argentina? ¿Sueles venir para acá? Sí, sí, sí. Por supuesto, de tanto en tanto me doy una vueltita. Y lamento mucho lo que veo. Pero tampoco, porque mi corazón está allí. Pero no se crean que aquí es todo luces y colores. Aquí también hay grises y situaciones bastante comprometidas. Claro. Bueno, nuevamente el agradecimiento por habernos brindado esta entrevista. Les agradezco a ustedes esta gentileza de tener esta oportunidad de conversar con la audiencia tan numerosa de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente para ti. Gracias.